El alcalde Valentín Bueno ha anunciado hoy que desde el Ayuntamiento de Villarrobledo se llevará una propuesta a pleno para denominar con el nombre del atleta de Villarrobledo, Manuel Guijarro, a las pistas de atletismo del barrio de Asturias. Asimismo, se llevará también la propuesta realizada desde el Grupo Municipal Socialista para otorgar a Guijarro la medalla al mérito deportivo. Bueno, como Ayuntamiento vamos a hacer una propuesta a pleno que yo creo que va a venir consensuada por todos los grupos políticos, que es darte la medalla al mérito deportivo y también queremos decirte que queremos ir a ese pleno que la pista de atletismo lleve tu nombre, Manuel Guijarro. Así lo ha señalado el primer Ediloy durante la recepción al subcampeón del mundo de 4x400 en Alcaldía junto al concejal de deportes Miguel Ergueta, donde Manuel Guijarro ha acudido acompañado de sus padres, sus hermanos Alberto y Rocío y su entrenador Manuel Fernández. Valentín Bueno ha reiterado las felicitaciones al deportista por su reciente éxito en el campeonato del mundo, sumándose al orgullo que siente toda la ciudad y que durante las últimas semanas ha trasladado al joven atleta. Y a Manu que hoy es un orgullo que celebramos esa consecución en el 4x400 de esa medalla de plata en el campeonato del mundo en pista cubierta en Belgrado. Bueno, Villarroledo siente ese reconocimiento especial. El otro día estuvimos recibiendo en la estación, yo creo que son esos hitos de que van marcando y van haciendo más ciudad y ese orgullo de sentir como muchos vecinos y ciudadanos de Villarroledo son capaces de llevar en lo más alto el nombre de Villarroledo, que es su patria pequeña y aparte esa representación de España. Coincidiendo esta recepción oficial con el Día Mundial del Deporte, Bueno ha destacado también la buena trayectoria del hermano de Manuel Alberto Guijarro, que despunta ya como atleta, consiguiendo sus primeros éxitos también en este deporte, así como Rocío Guijarro, que se inicia en el atletismo dentro del Club de Atletismo de Villarroledo, una familia de deportistas que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, que les animan y acompañan en esta andadura no exenta de sacrificios y que necesita mucho compromiso y esfuerzo. Desde aquí hago una propuesta también a la familia, principalmente a Rocío y Alberto, que todo lo que es esa instalación, porque la pista ya se la ha mordado, pero bueno, lo que lleva el polideportivo, el gimnasio, etcétera, eso lo tenemos que conseguir, tenéis que conseguir vosotros que se llame Complejo Hermanos Guijarro, y es lo que estamos, bueno, pues el envite que tenéis encima de la mesa los tres hermanos. Yo siento la alegría, igual que todos los ciudadanos de Villarroledo, hay que sepas Manu y Alberto y Rocío, ya los padres de la criatura, que estamos como muy orgullosos de vosotros, así como de su entrenador, el gran trabajo que está haciendo con estos chavales, que bueno, ahora se está viendo lo que están consiguiendo, pero yo sé que Manu también lleva desde hace mucho tiempo, con los más jóvenes, poquito a poco, desde el Club Atletismo trabajando, y cuando se trabaja bien y se hace bien las cosas, pues aquí tenemos los frutos, y por lo tanto, yo, orgullosísimo de ellos, igual que toda la ciudad. Manuel Guijarro, por su parte, ha agradecido este recibimiento en el Ayuntamiento, y se ha mostrado muy contento por la propuesta para que la pista de atletismo lleve su nombre, ya que señala que es algo que nunca había imaginado que sucediera cuando empezaba en este deporte, estando ahora en la élite del atletismo, reconociendo que todo es fruto de un trabajo de muchos años, junto a su entrenador Manuel Fernández y Fermín Gómez, y contando con el apoyo de su familia desde sus inicios, en la Escuela de Atletismo de Villarrobledo, que está consiguiendo también importantes éxitos para la ciudad. Es por ello que Manuel Guijarro apunta que el deporte local requiere de todo el apoyo posible, para que más deportistas tengan la opción de poder competir, seguir compitiendo y seguir consiguiendo triunfos. Para mí Valentín es un orgullo tremendo que la pista de atletismo lleve mi nombre, cuando era un niño jamás lo hubiera imaginado, cuando llegué por allí con 11 años, bueno, ni eso ni llegar a este nivel deportivo. Yo creo que todo esto viene desencadenado por un trabajo de muchos años, llevamos muchos años trabajando en esto, tanto Manuel como yo, como mis padres, y bueno, Fermín y toda la Escuela de Atletismo, creo que somos un grupo de personas bastante grande, estamos consiguiendo cosas bastante importantes, y todos los apoyos y los reconocimientos la verdad es que nos hacen sentir muy orgullosos y esperamos que esto siga siendo así, que sigamos recibiendo apoyo. Bueno, yo creo que estos actos están bien, pero también necesitamos otro tipo de apoyos, que bueno, ya sabéis a los que nos referimos, y bueno, como te digo, espero que esta relación siga siendo duradera y fructífera para ambas partes. Ejemplo a seguir el de Manu Guijarro por muchos niños y jóvenes que forman parte del ProArte Club de Atletismo Villarrobledo, y también para su hermano Alberto, que aunque su proyección está siendo muy buena, se mantiene prudente sabiendo que este deporte requiere de mucha dedicación y esfuerzo para llegar a lo más alto, algo en lo que ya se encuentra trabajando, cuidando cuerpo y mente. También Rocío sueña con ser atleta y con llegar, por lo menos, a donde ha llegado su hermano Manuel. Sí, bueno, pues lo que hemos visto esta última temporada sí que me van saliendo las cosas, pero yo creo que aún es un poco temprano para sacar conclusiones, y yo creo que en los años sí que podemos estar ahí. Sí, nos cuidamos bien, y mentalmente sobre todo. Sí, llevar donde él ha llegado. Sí, ¿y para eso que tiene necesidad? Pues cuidarme y entrenar. Asegura Manuel Guijarro que con compromiso y teniendo claro lo que uno quiere conseguir, los triunfos llegan. Aconseja a sus hermanos que luchen por sus sueños porque afirma que si él ha podido llegar hasta aquí, ellos también pueden, así como todos los niños que cada día entrenan en la escuela de atletismo. Yo siempre lo he dicho que, y más siendo de mi propia familia, llevando un sacrificio constante y, como ellos dicen, cuidarse bastante, la salud física y la mental, yo creo que si lo he podido conseguir yo entrenando aquí en Villarrobledo, que es donde he vivido siempre, con mi entrenador de toda la vida, ¿por qué no lo van a poder conseguir ellos y todos los niños que vienen en la escuela? Como digo, si he podido yo, ellos también. Días de reconocimientos, de recibir mucho cariño de sus paisanos y días también de descanso merecido para Manuel Guijarro. Descanso que acabará pronto ya que le espera una intensa temporada al aire libre para la que debe seguir entrenando, ya que con la motivación extra de esta medalla de plata afronta también, junto a sus compañeros de equipo, las próximas citas deportivas con ganas y dispuesto a dar de nuevo lo mejor de sí mismo. Sí, Manuel lo tiene muy claro, yo también. Esto ha sido algo súper importante y muy bonito para todos, pero tenemos que seguir trabajando, porque yo creo que la parte fuerte de la temporada llega ahora, tenemos Campeonato del Mundo en julio y Campeonato de Europa de aire libre en agosto y, bueno, yo creo que son las dos citas más importantes de la temporada, salvando el Campeonato del Mundo de pista cubierta. Nuestro objetivo es estar en ambos campeonatos, competir en 400 y en el relevo y, bueno, yo creo que podemos estar luchando también por las plazas de arriba en el relevo, porque si lo hemos hecho en pista cubierta, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en aire libre? La verdad es que esto ha sido un empujón bastante grande, hemos pasado unos meses muy duros y, bueno, al final la recompensa ha llegado en forma de esta medalla de plata, pero, bueno, como he dicho antes, esto es un trabajo de muchos años atrás, así que no hay que pensar solo en este año, también en los pasados y en los futuros, creo que estamos haciendo un buen trabajo y tenemos Manu Guijarro para rato.